Este lunes comienza Carlos Alcaraz en Roland Garros, sin Nadal todos nos encomendamos al murciano, pero va a ser raro no ver a Nadal ahí. Hombre, es como ver una Champions League sin el Real Madrid, ¿no? Es el mejor ejemplo, creo yo, que a los aficionados del tenis yo no he cogido una raqueta en mi vida, pero la verdad que se les tiene que hacer raro. Sí que es verdad que hay muchísima presión sobre Carlos Alcaraz ahora mismo, pero bueno, hay que dejar al chaval un poco que disfrute. El año pasado cayó en cuarto, si no recuerdo mal, contra Esveré. Y a ver este año qué papel… Es que son 20 años, ¿eh? Son 20 años. Nadal la ganó el primer año que participó. Con 17, 18. Con 19, 19. 19, ¿no? Este tiene 20, verdad. Pero yo creo que Alcaraz no es un tipo al que le esté pesando la presión. No. No soy el máximo favorito a ganarlo, pero sé que estoy en esa lista de candidatos. Es obvio, él no rehúsa tampoco ese papel de candidato al título. Lo lleva mejor que Nadal con su edad. Hombre, es que Nadal era y es más introvertido. Alcaraz se le ve con otro desparpajo ante los medios y eso. Que eso también le puede pasar una mala factura con el tiempo. Yo creo que también Nadal, ese carácter introvertido lo hacía un poquito ser más imprevisible la pista. No sé, a ver cómo se le da, pero… Y va también un poco por el lado difícil del cuadro, ¿no? Tiene a Chisipa si llega a cuarto. Yoko viene en semifinal. Uno de los favoritos. Yo creo que si llega va a tener más fácil casi a la final que los dos partidos anteriores, ¿no? Sí. Bueno, y no hay que olvidarse que hay, con Alcaraz, 13 españoles. Que parece que no, pero tenemos 13 españoles en el cuadro final de Roland Garros. Gracias. 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 Gracias.